El capítulo más asqueroso de Mujer Casos de la Vida Real. Hay un episodio que además de que es verdadero puede pasarte a ti o a mí, a quien sea. Se trata de que un hombre está muy enfermo, pero quiere conseguir trabajo y lo hace en un restaurante. Hasta ahí todo bien, pero dicho hombre comienza a orinar en la comida de las personas y escupir, también frotarse algunas cosas con los tenis. El capítulo termina con que descubren al sujeto por las cámaras de seguridad y va a la cárcel. Por eso te comenté al principio que a cualquiera le puede pasar, ya que en los restaurantes no sabemos quién hace nuestra comida.